A las 9 de la mañana del próximo 2 de octubre se llevará a cabo el simulacro nacional en respuesta a emergencias. Recordemos que este ejercicio se realiza como parte de las actividades de prevención y preparación ante riesgos y desastres que puedan ocurrir en la ciudad. Este 2 de octubre tenemos el octavo simulacro nacional a las 9 de la mañana. La invitación a todas las empresas, las comunidades, a las instituciones educativas que se inscriban para poder acreditar su participación y certificarla. Sin embargo, si quieren participar de desinscribir, pues no hay ningún inconveniente, pero la idea es poder acreditar su participación. Nosotros tenemos habilitado un enlace en la página de la alcaldía www.pereira.gov.com donde se pueden inscribir en cualquiera de las 3 categorías que les mencione, comunidad, institución educativa o empresa. Ya tenemos alrededor de 250 empresas inscritas, alrededor de 60 comunidades inscritas, alrededor de 40 instituciones educativas que están inscritas ya para la participación. Esperamos que sea masiva esta participación en la ciudad, que lo hagamos como lo hemos hecho todos estos años de manera organizada, que sigamos dejando el nombre de Pereira Alto en el país con los índices de participación. El año pasado tuvimos más de 100 mil participantes, que contrarresta con el 2016, que tuvimos 30 mil, eso quiere decir que hemos venido creciendo exponencialmente. Y la idea es que sigamos haciendo la invitación puntuales. Este miércoles 2 de octubre a las 9 de la mañana participemos del gran simulacro nacional. Hasta mañana, 1 de octubre, todos los ciudadanos, empresas y colegios tendrán la oportunidad de inscribirse, para de esa manera poder acreditar la participación de los vinculados.